Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022 Tienes algo de tendencia a realizar gastos innecesarios, Sagitario, intenta controlarte. Pronto tendrás que hacer una compra importante, no te excedas con los gastos. Tendrás que tomar una decisión importante de trabajo, sigue tu intuición. Tus seres queridos van a darte una gran alegría este día, te emocionarás. Deberías escuchar los buenos consejos que te dará un familiar sobre la economía. Vas a tener una relación especial con las personas de Virgo y Escorpio. En el amor, tienes unos días llenos de emociones y novedades en el terreno sentimental. Las discusiones y las tensiones te pueden afectar este día, intenta evitarlas. Buscarás la armonía que necesitas para aumentar tu bienestar, y lo conseguirás. Tu estado de ánimo será un poco negativo, tienes que ver lo bueno de las cosas. Para tu buena salud, te conviene descargar el exceso de adrenalina, prueba a hacer ejercicio. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.